amigos y amigos, no me lo van a creer se me, se me quebró mi caña en dos pedazos, a ver si van a poder ver se me quebró mi caña se me quebró mi caña me quedé con el puro carrete en mano puro carrete y aún así, pescamos un rato llevamos dos una pequeña, pues tuve que llevarla porque se tragó el anzuelo agarramos unas cinco más esas pequeñas que las dejamos ir pero esta, esta tuvimos que traerla porque se tragó en el suelo vaya día de pesca, terminamos el día de trabajo dejemos a pescar un rato se nos quebró la caña no sé cómo fue eso enganché un pez de lagarto y me quebró la caña creo que ya estaba golpeada, creo no estoy muy seguro la verdad no la revisé igual con carrete en mano ya agarramos agarramos vaya día, ¿no? nos vemos no, no